Muy buenas noches a todos los amigos de Facebook. Aquí estamos otra vez. Este poema va dedicado para una gran amiga que vive en Mérida, Yucatán, a Carolina Lascano, esperando que se encuentre muy bien de salud y recibe un abrazo de Piedras Negras Coahuila. Mar profundo. Eres un demonio azul, espejo de cielo, un cielo de estrellas. Te contemplo, encuentro la paz. Me gusta el olor a sal, a mar. Seré el que te contempla en la playa, en el malecón, en la orilla del pensamiento. Escucho cómo cantan las olas, tu canción eterna golpeando las rocas. Tu inmenso abismo majestuoso, azul profundo, es tu magia. Primero fuiste agua, has existido por los tiempos de los tiempos. Eres universo, cosmos, líquido que existe antes que la vida. Sobre tus olas están los sueños, seduciendo al sol, la luna, los amantes. Y los amantes nacen siendo transparentes, azul infinito, agua que da la vida. Eres el cielo caído, lluvia de estrellas, tan inmenso, infinito ceruleo, inmenso, hondo, mar profundo. Y un saludo desde Frontera de México.